¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Digeto, ah te creas, ¿qué tal Rackioneros? Yo soy Warplayer, estamos aquí en un video nuevo de Rackion Esta vez vamos a tratar de hacer un item más 15 leyendas, como verán acá tengo uno ya con fondito más 8, vamos a tratar de subirlo a más 15 y hasta más 15 otra vez leyendas Pero bueno, vamos a ver si se demora, cuánto hay de probabilidad de que suba, cuánto hay de fracaso y vamos a ver cuánto lo gastamos, ahorita tengo 2.751.670 Pero bueno, para los que me digan que no tengo que paso acá, en antes abrí la barra de conexión porque tenía ya la número 15 Y lamentablemente, estaba grabando pero se me cortó así de la nada, se cerró el programa lamentablemente y todo lo que grabé se perdió y puff Pero Rackioneros, lastimosamente no salió nada bueno porque salió el pack de Kill, Kill Scale Croc Pack La verdad es que me decepcioné mucho cuando me salió eso, en serio, barra 15 para que te salga eso Bueno, la verdad es que esperaba un poco más de Rackion, aunque sea puntos de evento, pero que me salga eso no, ya es demasiado triste Pero bueno, vamos a tratar de refinar este item Vamos a comprar las pinches piedras Ya, en antes cuando estaba grabando Rackioneros, yo estaba refinándolo y lo subía a este grado a moradito Pero lamentablemente como les digo, perdí todo y lamentablemente no pudieron, no pude recuperar de eso, ¿no? Seis, se bajó, más siete, más ocho Se baja otra vez No sube, no quiere subir Se sigue bajando ¡Perfecto! Lo que quería, más dos Rackion, hijo de pavo La madre de Rackion, ¿por qué eres así? ¿Cómo que más dos? No mames Tanto así, vamos a hacerlo todas de una A ver, a ver, a ver, a ver Toma, plá Dale, a Toma, plá, pensé yo, a ver Pum A ver Cuatro, seis, ocho, nueve, diez Ay, 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 más, toma Vamos a ver Nueve más A ver, doce, ya Bien, a ver, se baja Me da mal espino ya eso Ya, más doce, ya, bien, ya Trece, por favor, ya Toma, madre, Rackion Sabía, ya, mucha, mucha buena suerte Doce, ya Trece, vamos, ahí Catorce, por favor Toma, madre, Rackion Ah Puta, qué asco Más diez Rackion, a veces Rackion es así Te baja todas, todas, todas Todas las piedras que pones, todas te las bajas Ocho, vamos, ya, más nueve, ya Pum, toma, ya Ya, ahí Dale Eso, vamos, ya Eh, verga, voy a más No, eh Ah, madre, no quiere subir Diez Ounce Unos, nueve más Tanto así que me voy a gastar todo mi oro así Debes saber, eh, gasté Tres millones en solo hacer una pinche pieza leyenda Tenía cinco millones Es triste, en serio Es que no quiere subir, no mames ¿Qué pasa, Rackion? ¿Por qué eres así? ¿Qué te he hecho? Dime Cuéntame Ustedes, Rackion, no cuénteme ¿Cómo Eh, ya han hecho ítems leyendas? ¿Cuánto les ha costado? Porque a mí ahorita Hasta que me cuesta lo suyo No quiero subir Se quede más Se quede más ocho Y no sube Ya, vamos Doce, ya Tres, bien Ahí vamos Catorce con fe Vamos, nos quiere Ya, igual vamos Tamares Yo sé que quieres, vamos Tamares, Rackion No te digo nada Ya Once, vamos P12 Ya Trece Catorce Hay unos que cuando estaba más catorce Ya le ponen la EV en core Para que ya no fracase Así que de ahí unos quince Pero son Eso ya esto Lo hacen con vites leyendas ¿No? Si está en grado verde ¿Para qué le vas a hacer eso? Para que se pase a grado surdito Así que No quiere subir En serio, qué mal Y encima se baja Encima se baja No me lo puedo creer Doce Vamos Ya, P más trece Rackion ¿Qué sucede? Tú me quieres Yo lo sé Quédeme así como ya no me quieres Tamares Se bajan Si, en serio Tanto fracasa Tanto así Ah, encima se baja Ah, más nueve Hay algunos que dicen que Sí Que mejor refinan la madrugada Que a esa hora Si hay suerte Que ahí puedes refinar Bla, 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 bla Pero la cosa refinada Es que todo es a la suerte No porque hayan menos jugadores En un servidor Quiere decir que puedes Refinar todos tus ítems A grado leyenda Yo lo intenté una vez Sí funcionó Y logré hacer más quince Rápido un ítem Pero Lo intenté con otro ítem También Pero es igual Bajaba, bajaba Y no quería Y así Sucesivamente Así que Todo es cuestión de suerte No es nueve No quiero subir Qué verdad Más diez ¿Es en serio Reikion? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasó? Se quedó otro caos ¡Para, eh! Bueno Les quería contar Reikionero Es que yo tengo La armadura base Para mi Black De la Summer Y yo le quería poner De apariencia Que esto no me carga Yo me está asustando Yo le quería poner De apariencia Esta armadura de acá Que es la Meteoro Creo si no me equivoco Y... Reikion ¿Por qué me haces esto? Bueno Reikioneros Fallos técnicos Volvemos en un corte Y regresamos Pinches fallos Bueno Está por aquí Está por aquí Ya Fue bueno Reikioneros Perdón La falla Pinche falla técnica La verga Pero bueno Vamos a continuar ¿No nos quedamos? Están más diez Vamos a ver si sube Puta madre ¿Qué ha comenzado más mal otra vez? ¡Ah! Doble va... ¿Cómo? ¿Cómo madre? Más diez A más A más cuatro Dios Reikion Se pasó No es en serio Si no sube hasta más quince No es en serio Cinco Wow es en serio Reikion Tu refinería está tan mala A ver si va a estar Mucho oro De verdad Es como para que pongan Refinería de suerte O sea Para que los Reikioneros Nuevos ¿No? Así puedan refinar Más rápido sus ítems ¿No? Sin probabilidad De tanto De que se baje O que pongan un día Así al azar Donde haya una refinación Con no tanta probabilidad De que se baje el ítem ¿No? Porque es demasiado Más es lo que hacen Gastar oro Que otra cosa Sí Más cinta Y eso Pues los Reikioneros Nuevos También me aburre ¿No? Porque hace gastar El oro que acumulan Y con su propio esfuerzo Y Se va el tacho Ese esfuerzo Porque no le sube nada Al ítem Nuevos 8 Nueve Diez Nueve 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 Diez Se sigue bajando No le sube nada ¿En qué estábamos? Ah sí Reikioneros Lo que les estaba diciendo Es que Si yo quiero poner De apariencia Esto A mi armadura De la Summer Por ejemplo Va a salir con los mismos Efectos que tiene Esa armadura O sea con el brillito Y todo eso Porque he visto A gente que tiene así Y no le salía de efecto Por eso Yo quería saber eso Pero aún así Igual lo voy a poner Pero solo da curiosidad Porque ahora Ahorita no tengo los El ítem Compose Pero igual Quiero saber Necesito un montón de ítem Porque quiero hacer Todo esto Excepto el mazo Porque el mazo Lo voy a poner De este Aparece Pero voy a necesitar Mucho ítem Compose ¿Cuánto está Mazo? 11 12 13 13 Yo di 113 Cuando el seguro Se ha bajado 14 14 13 13 14 14 14 Ah, no creo Ah, madre Qué magna Así es ¿Qué le resistiría? Estaba tan mal ¿No? El 14 Esferno No, ni No, ni ganas de refinar. No, ni ganas de refinar. Por eso ya... ¡Puta madre, hombre! ¡Puta madre! ¡Ah, vete a la verga, Rakionon! ¿Qué te pasa? ¡Puta madre! Toma, en toda la cara. ¿Es en serio? ¿Qué tan tanto ha sido Rakionon? ¿Qué les pasa a los... ...a los desarrollos? ¡Jajaja! ¡Puta madre nomás! ¡Sí! ¡Qué asco! Voy a comprar dos de nueve más. Si no, sube hasta más quince. Creo que lo voy a dejar ahí. Porque, de verdad, es demasiado. Se baja horriblemente. Este sería el... Pucha más. ¡Qué asco! Sí, vamos, bájame, bájame. Sigue bajándome. Rakion desgraciado. Así no, en serio, Rakionon. Así no da ganas de refinar. Y ahora me viene uno diciendo... ...es que cuando te has leído el grado más... ...cuesta subirse. Puede ir a la cara. No, porque sea leyendo, porque te confundo... ...se va a ser más difícil. No. O sí, no, mentira. No, ¿cómo se va a ser más difícil? Todo es al azar. Pucha, qué triste. Qué asco. Ya, esta última más, ya. Si no sube... ¡Fuepe! Como ya ustedes ven, la puta que asco. Ah, ya no creo ni que suba más quince, obviamente ya no. Bueno, sí, ya no debo subir. Bueno, Rakioneros. Hasta que lo dejamos por hoy mejor. La verdad es que ya no dan ni ganas de refinar. Porque la refinería, la verdad, está hecha un asco, sinceramente. Pero bueno. La verdad es que no tengo tanta suerte refinando. No sé si a ustedes también les pasará lo mismo. Pero bueno. No tengo ganas de refinar. La verdad es que es muy lamentable. Pero bueno, Rakioneros. Espero que les haya entretenido aunque sea un rato... ...viéndome fracasar en la refinería y en el amor XX. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, manita arriba. Dejad en la caja de comentarios alguna recomendación por el canal. Pero bueno. Eso ha sido todo, Rakioneros. Yo soy Wildplayer. Se despide. Hasta la próxima. Bye, bye.